A Atenea baby, no pares que no quiero bajar Cada que te veo, siente en mi piel el deseo del sabor de tu cuerpo Pero por alguna razón no se nos quiere dar, se nos fue la oportunidad Cuanto más tendré que esperar Y es que nunca se nos puede dar Porque otra vez te veo y tú no estás Dame tu amor, estoy decidida, quiero, quiero, quiero darte mi amor Quédate conmigo y ya verás que solo poco a poco Te daré mi cuerpo y bailaremos en la noche en mi habitación Dame tu amor, estoy decidida, quiero, quiero, quiero darte mi amor Quédate conmigo y ya verás que solo poco a poco Te daré mi cuerpo y bailaremos en la noche en mi habitación Voy a París a ver Monarisa, mejor prefiero ver tu sonrisa Solo quiero estar a tu lado, pero por alguna razón no se nos da Si nos fue la oportunidad, si nos fue la oportunidad Cuanto más tendré que esperar Pa' decirte esta noche, bebé Suavecito Bésame en la boca despacito Déjame desear otro ratito No pares No pares que no quiero bajar Y es que nunca se nos queda Porque otra vez te veo y tú no estás Dame tu amor, estoy decidida, quiero, quiero, quiero darte mi amor Quédate conmigo y ya verás que solo poco a poco Te daré mi cuerpo y bailaremos en la noche en mi habitación Dame tu amor, estoy decidida, quiero, quiero, quiero darte mi amor Quédate conmigo y ya verás que solo poco a poco Te daré mi cuerpo y bailaremos en la noche en mi habitación Suavecito Bésame en la boca despacito Déjame en el cielo otro ratito No pares que no quiero bajar Ah, ah, bebé, baby Suavecito Bésame en la boca despacito Bésame en la boca despacito Gracias.